Estamos en Show de Nelson, bendecidos, renovados, cargados de buena energía, de cosas positivas. Carita picarada. Claro que sí. Chacho, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien, señor Alexander Ferreiras. Muy buenas tardes, mi hermano Javier Ferreiras. Y muy buenas tardes a ese público que siempre se mantiene en sintonía con nosotros. Variedad de la Televisión Dominicana Show de Nelson por Teleunión. Nos hiciste hermanos, nos pusiste el mismo apellido. Saludos, Alex. Les vamos a buscar la grabación ahorita. Saludos, Alex. Saludos, Nelson. A todos ustedes. A Dios, Ferreiras. Saludos a los muchachos que están aquí, a los técnicos, a los que hacen sonido, al máster, al director de cámara, a la producción. Saludos a estos muchachos porque teníamos varios días que no nos veíamos. Sí, sí. Es el jueves. Entonces, desde el miércoles. Desde el miércoles. Un abrazo a todos ustedes. Esperamos que la hayan pasado bien, como usted considere. Sí. Sí, porque yo decía el otro día, el que quiera hacer esto, o que quiera hacer aquello, si quería ir a la iglesia, pero si quería ir a un lugar, a otro. La cuestión es no hacer daño a nadie en absoluto. Ahí era. Ahora, mucha gente hizo desastres y casi hasta pierde la vida. Y ahorita vamos a hablar. Tenemos muchas imágenes, videos y comentarios sobre todo. Críticas, muchas críticas. Tenemos muchas críticas. Está un desastre. Un desastre. Ahora, hoy es Día del Periodista. Sí. Felicidades, Javier. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias. A los periodistas que hacen buena la voz, no como otros rastreros. Exactamente. Claro. Hay que felicitar al buen periodista. Sí. O esos periodistas que se han unido en pandemia. ¿Cómo así? Claro. Un regalo de prensa y periodistas. Ah, sí, sí, sí. Para andar en toque de queda. Sí, sí. Mucha, mucha gente. Solamente lo sacan en el carnet para cometer barbaridades después del toque de queda. No, pero hay muchos que son enganchados. Enganchados. Tú sabes, cuando se habla del Día del Periodista, se habla del día ya del que estudió la carrera, del que ejerce el periodismo. Pero obviamente yo respeto y valoro a ustedes también que hacen un buen trabajo, que respetan la carrera. Y desde aquí felicitamos a todos los periodistas. No me acuerdo mi número de carnet, pero gracias. Bueno, ya, pero felicidades y qué bueno poder ejercer. Yo ponía en un post que hice, una publicación, que el periodismo, igual que otras carreras, pero está por encima de los yerros, de los defectos del ser humano. Y por eso es un privilegio hacer, ejercer esta carrera que con mucho orgullo muchos la ejercemos, que con mucho ánimo, con mucho deseo, sobre todo porque desde este punto, con esto, los aparatos, nosotros podemos ayudar a mucha gente, aportar a la sociedad y elevar el nombre de la República Dominicana, el nombre de los comunitarios y poder ayudar en muchos aspectos. O sea que es todo un privilegio y, como siempre se ha dicho, también es un arma que se puede usar a favor o en contra de la ciudadanía. Excelente, qué bueno que sea usted quien dé esas palabras. ¿Vos autorizado? Claro, sí, no, vos autorizado. Las felicitaciones a gente. Claro que sí, Felicidad Nacional del Periodismo. A nuestra querida Gladia Aliza Pereira. Una comunicadora de larga data de Santiago. Grisbel Medina. Excelente periodista. Más nuestra querida Marilín Ventura. Lo que diga Marilín, ese es nuestro lema ya en la oficina. Nelly Mirabal. Nelly Mirabal, un abrazo para mi amiga Nelly Mirabal. Claro que sí. Sagrario Gómez también. Claro. Mi amiga, una locutora también, tiene una hermosa voz. Sí. Son, pero mira, aquí hay un punto, solamente se felicita a la mujer. No, no, es que... Hay que destacar que son periodistas que han aportado a la empresa Linel, que por eso sí quisieron felicitarle en este día a esos periodistas, periodistas que aportan a Linel Producción. Claro que sí, sobre todo a cada uno de ellos que realiza un trabajo sin igual, lleno de calidad y sobre todo llevando con altura el título de periodista. Así es, así es. Un trabajo encomiable que hace tanta gente y qué bueno. También muchas, muchas personas, muchos hombres y mujeres de larga data y muchos jóvenes que tienen poco tiempo, pero que van haciendo ahí un excelente trabajo. De verdad, es un orgullo y feliz Día Nacional del Periodismo. Y hablando de trabajo, nosotros tenemos un reportaje dedicado a todos ustedes que hacen ese excelente trabajo del periodismo. Adelante. Informadores, comunicadores, transmisores de sucesos, noticias y en general información. El periodista es el profesional que mantiene informada a la sociedad y, por supuesto, tiene su día para celebrar ese oficio. El Día Nacional del Periodista se celebra el 5 de abril de cada año. En nuestro país existe el Colegio Dominicano de Periodista, una organización que agrupa de manera voluntaria a quienes ejercen esta profesión, ya sea en los medios escritos como periódicos y revistas, como en los medios audiovisuales y radiales y, asimismo, en Internet, un medio que en la última década ha ganado mucha fuerza y popularidad, siendo uno de los más consumidos. Ser periodista, según la opinión de quienes lo son, es una profesión que permite a quienes se dedican a entrar en contacto con los protagonistas de acontecimiento y conocer de manera directa conflictos, problemas, éxitos, fracasos, iniciativas, cambios, historias y vida de la gente y la sociedad. Hoy celebramos el Día Nacional del Periodista. ¿Y la vocación? La vocación es el mismo. La principal autoridad expresó. Todo es el nuevo nuevo nuevo. Quiero ser periodista. Quiero ser periodista. Quiero ser periodista. Quiero ser periodista. Me gustó ese nema, los que viven para contarlo. Sí, sí, tú sabes, somos los periodistas, tomamos una historia y la llevamos, la contamos de una forma y, sobre todo, cuando uno toma, y es lo que hacemos en el día a día, o sea, no solo el que hizo la carrera, tomar una historia para poder sostenerla y mantenerla, porque hay historias que se escapan y se desaparecen, se esfuman, si el periodista no la mantiene y no la sostiene. Y quiero felicitar también a la chismosa del barrio, que es la periodista del mismo. No lo dañe, no lo dañe. Es la que lleva la novia. Tú sabes qué. Es la que mantiene a la vigilancia. Me voy a parecer un poquito a Javier aquí ahora. Dale. Tú sabes que hablando del periodista. Coge un poquito más de estilo, Javier, Tavera. No, 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 porque cada quien tiene su estilo. Ese estilo de Javier a mí no me queda. Ese estilo de Javier no me queda a mí. Pero inténtalo. Hablando del periodismo. Ustedes se pasan. Bueno, hablando del periodismo y de las historias que el periodista acata para mantenerlas, no se puede dejar pasar por alto, porque somos un pueblo bruto. No somos brutos, ¿verdad? Estamos aprendiendo, estamos avanzando. Porque el pueblo ha sucedido con la policía la semana pasada. Como a partir del jueves fue vacaciones, nosotros olvidamos de eso. Y lo disfrutamos y todo eso, pero estamos pendientes de todo lo que está aconteciendo. Sabemos que despidieron un buen grupo de policías y todo esto, pero está bien. Lo tiraron a la calle por mal trabajo. ¿Puestos en retiro honradamente? ¿350? Sí, sí, la mayoría fueron ya... Sí, pero esos 350, que son prácticamente delincuentes. ¿Cómo así? No, no, no. La mayoría fueron en retiro por... En retiro a dos, por tiempo. Muchos coronelos. Que haya algunos. Muchos coronelos. Sí, coronelos, teniente coronelos, demasiado. Pero la mayoría fue por tiempo, según lo dictado ya por el presidente. Ahora, es un tema que ahí está el trabajo de los periodistas. Continuar con esos temas que a veces se esfuman, como decía ahorita, en medio de otras situaciones o son ocultos por otros temas lanzados por los mismos gobiernos o los mismos políticos para mantener a la sociedad tranquila y soslayar cada una de estas situaciones. Soslayar. Sí, como disminuir esos temas importantes para poder controlar la sociedad. Yo me imagino que... Y eso hay que mantener. Yo me imagino que la institución estaba contenta porque dijo, bueno, eso pasó ahora. Más tarde, miércoles, Semana Santa, a ellos se les va a olvidar eso. No se nos olvida. La policía no ha dado ningún informe oficial sobre esto. No, pero para eso estamos nosotros aquí. Ah, por eso quise resaltarlo. Claro que sí. Y qué bueno que lo mencionas. Nosotros estamos aquí para siempre darle seguimiento a todas las informaciones de mayor importancia que no solamente ocurren en el Cibao, sino en todo el país. O sea, que tú vas a decir, no en el Cibao, sino en toda la región norte. No, eso no. Nosotros vamos a seguir hablando de esto y de otras informaciones que ocurrieron el fin de semana, pero después de la pausa. Ya lo sabes. Show de Nelson.